¿Qué pasa, adictos del FIVE? Seguimos en Lords of the Fallen y ahí están mis almas o experiencia perdida, que es bastante, por cierto. Oh, ya estaba empezando a desaparecer. Y este cabrón me tiene... me está tocando las narices porque me lo quiero cargar. ¿Tú qué? ¿Te levantas o qué? ¿Qué coño, tío? Esto le... a ver. Es que no le doy, tío. O está muerto. ¿Sabes? No sé, le da igual. Ahora vamos a ver si podemos hacerlo como antes. En fin, como antes, como última vez. Ah, si por ahí se puede bajar. Me refiero a reventar a este por detrás. Bien. Eso está bien. Este muere. Bueno, vamos a dejar a este para luego. Tendremos que volver por ahí, me imagino. Así que... ¡Anda! Mira lo que hay aquí abajo. ¡Hostias! Tío, tío, pero... ¿Pero qué pasa con la gente? ¿Qué? ¿Cómo es que se ha roto eso a mierda? Me piro. Pero igual, este sitio es un poquito... ...avanzado para mí. ¡Ay, ay, 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 ay! Es que quiero matar a este, tío. Bueno, es que está loquísimo. Está loquísimo el tío. A ver. ¡Ah, que la atravieso! O sea, la atravieso y no lo podía marcar, además. ¡Ay, Dios! Eso es un perro. ¿Tiene un perro? O peor. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué? Vale. Muy bien. Ha estado eso muy bien. Ah, es que además... He lanzado el esto, pero no... Vale. Es que no sé qué va a hacer, tío. No sé qué mierda va a hacer. Joder. Vámonos de aquí, tío. Porque los bichos me destrozan. Pero me destrozan. Ay. O sea... De verdad, no sé si tengo que ir por ahí. Pero esto ahora sí que me recuerda a Dark Souls. A ver, vamos a ver, tío. Vamos a ver. No me ha dado la experiencia. O sí me ha dado la experiencia, no. Ah, pues no le puedo pegar así en el suelo. Antes me ha parecido que sí. ¡Muérete! Aquí no hay nadie. Pero es que sigue sonando este bicho. ¿Qué es lo que suena, tío? Yo no entiendo. Siempre me equivoco, tío. ¿Por dónde...? A ver. Por aquí. Este sí que vuelve a estar, ¿eh? El cabrón de él. ¡Hostias! ¡Joder! Sí que hay una palanca, sí. Joder. Este cristal está destrozado. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero qué hostias. Aquí están pasando cosas muy raras, ¿eh? Bueno. Joder, es que son invulnerables con el escudo, tío. Hostia puta, tío, pero... Me están reventando. Ah, estaba roto en plan porque había un enemigo cerca y no podía guardar, entonces... Joder. Dios. Todo atributos, ¿eh? Que les follen a los hechizos de momento, chaval. A ver. Prefiero de fe. Vamos a ir subiéndola porque va a tener algún hechizo. Me sube vitalidad, tío. Me sube vitalidad. Porque me funde en vivo. Es que me gustaría hacer un build de agilidad, pero... No, me la voy a jugar un poco, aunque sí tenga que seguir con estas armas. Bueno, dale caña. Dejamos atrás la zona esa de locos y ya volveré si puedo. ¿Tú cruzas o te quedas ahí, no? Vale. Hostia, la plaza de los jueces, vale. ¡No jodas! Hay algunos freaks en tu lado de la puerta. No jodas, ya lo he visto, pero... Ven, ven, que tú eres más rápido. Por listo. O sea, tío, es que calculo fatal las distancias, ¿eh? Pero fatal. En serio. Las calculo de puta pena. ¿Qué pasa aquí? No me jodas. No me jodas. No me jodas. Un carcelero. Hostia, puta. Pues tengo tres pociones solo. Ay, tío. Este parece más ágil. Tengo un señor escudo también. Comandante, vale. No es un carcelero, es un comandante. Lo que pasa es que así lo es que me alegre. Tengo algo malo que es un tío que te da. Estoy muy bien. Qué maestro. vamos a ver... Vale, ese ataque me ha gustado, eh. Ese ataque que he hecho ahí me ha gustado. Bien, le he tocado. Le he tocado. Hostia, tiene saco de vida, tío. Vale. Vale. Me quedé sin pociones. O sea, ¿ya veis lo que le hago? Qué sobrao, tío. Vale. ¿Qué? ¿Qué onda ha salido? Joder, tío Vamos a ver, o sea Esto es una locura Ah, estoy sin estamina, coño Ah, estoy sin estamina Ah, tío, quiero llegar a quitarle al menos una barra Ahí está O sea, esto va en serio Esto va en serio, o sea Es que como me cargo a este tío, ¿sabes? Si mete una puta barbaridad A ver, igual es que... No sé, tío Igual es que las dagas le hacen una puta mierda y ya está A ver Es que no sé Mis almas Mi experiencia Dios Si consigo darle, eso primero Ay, me quita toda la estamina al golpearme Toma, toma Esto sí que le mete, mira Hostia, el tío ahí sigue empeñado con el... Toma, toma Que... Que enganchada más importante, eh Así sí, tío Así sí, joder Aquí Ja, ja Toma hostia, tío Toma hostia Cabrón Toma ¡Vad... Tío Luis 97 Tío Hum Si Guay Como parece que ahora sí que le hace un poquito más de efecto el señuelo, tío, le entretiene y le pego un poquito de paliza. ¡Ay! ¡Ahora! ¿Dónde está? ¿Otra vez el mismo? ¡Tanque! ¡Hostia, tío! ¡Muere! ¿Qué? ¿Ha hecho dos? ¡Hostia, no me había fijado, tío! ¿Esta vez? ¡No ha funcionado! ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere, cabrón! ¡No! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Vale! ¡No voy más con las dagas! Es que es el arma del principio, ¿sabes? Oye, igual ahora puedo volver y reventar a la otra peña, ¿no? O sea, igual con este báculo sí que es suficiente. A ver, ¿qué pasa? Cuando pasa esto, ¿qué significa, tío? Ya ha pasado antes con el primer carcelero. No, antes, ¿sabes? ¡Comandante! ¡Murió! Pero hay formas especiales de matar a toda esta gente. Cáscara dura, el núcleo blando. Punta de flecha, puño. ¡Escudo grande de comandante! Que será un pedazo de escudo que no pueda llevar ni su puta madre. Punta de flecha, puño. Necesito agilidad. ¡Oh! Pero esto... ¡Hostia! ¡Mira qué crítico mete, tío! ¡Eh! ¡Jejejeje! ¡Jeje! Ya no voy tan ligero. Requisito de atributo no he cumplido. No, es cuestión de un núcle especial es para que... Vale. No tengo la atributa, así que no puedo usar el ataque especial ese. ¿Cuánto meten las...? ¡Hostia! Si requieren agilidad 17, tío. Vale, vale, vale. Nada. Pues de momento... Esto. Aunque el otro me mola porque mete un... Mete un... Así no uso nunca el escudo, tío. Esto lo puedo proteger. No usa... No usa... No usó nunca el escudo. ¿Qué coño iba a decir, tío? Ah, que meten un 350% por la espalda, eh. ¡Abridme la puerta! ¡Oh! ¡Hola! Los he reventado, ¿qué te parece? ¿Tú de nuevo? Oh, vale. Momentito. ¿Cuánta experiencia tengo? 2.800. Bien, bien, bien. Oye, pues el señor al final me ha gustado, eh. No he estado mal. Al final he hecho algo. Espera, vamos a ir... Vamos a ir atrás. No, no, todavía no. Todavía no. Es que quiero volver para intentar cargarme a la peña esa que había allí. Oh, no puedo pasar por ahí. Vale. Momentó. No he puesto... Bueno, da igual. Algo por aquí. Y esto... Fuguillo... Así rojo. Esa nube de polvo rojo. Más que otra cosa. Por donde está lo que va por el otro lado. Además pone salir. Bien, tengo experiencia. ¡Hostia! ¡Gente viva! ¡Viva! ¡Gente! ¡Va! ¡Gente viva! ¡Viva a estar en la prisión! ¡Viva tus posidimos muy conocidos! ¡Tengo tiempo por largo tiempo, capitán! ¡Viva! 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 Estas tocando los cojones ¡Vamos a la moneda! ¡Vamos a la gravedad, tus enemigos están aquí y no son todos los rogars! ¡Ahora move! ¡Aquí está bien claro de mí y mis hombres! el cementerio por aquí, supongo yo está bien esto a ver uh ¿qué es esto? esto está, está, ¡eh! es un portal y está abierto tras haber derrotado a qué enemigo el primer portal en el que entro de hecho al principio había otro en el que no llegue a entrar explora, sobrevive y saquea encuentra los tesoros ocultos el primer portal en el que no llegue a la ¿Qué? Este, este es, hijoputa Me ha hecho dos puntos ¡Cámar, un báculo! Con lo que me gustan los báculos ¡Oh! ¡Troxisto es fe! ¡Ah, claro, báculo! No, eh, lo otro también son báculos Esto requiere fe Daño una puta mierda ¿Esto para qué sirve? Hostia, esto ha sacado otra bolita De luz Y no me he fijado De ahí vengo Ah, no, vengo de aquí Ah, pues esta es la bola de luz Que ha salido Ah ¿Qué? ¿Qué pasa? Oh, puta Llega bastante flojo De todas formas, ¿no? Ah, va con tiempo esto Ah, hostia Va con tiempo Y me sale ese Siempre Joder A ver Ese, hijoputa Que siempre va a volver a salir ¿O qué? Cabrón No es otro Vuelve al otro reino Vale Joder Será si puedo Hostias Aquí no se echa No se echa para atrás Como con las dagas Eh, por mucha hostia Que le pegues Vuelve al otro reino Por aquí No es por nada Pero en el otro sitio Me dejé un portal Como este Pues voy a intentar volver Ahora vengo Ah Aquí está Obviamente Se desbloqueó Al Al matar al jefe De la zona Digo yo O sea que me dejé Cositas Aquí Wow Dios Una botella vacía Me dejé una botella vacía ¿Qué más? Fragmento de fusión fantasma Escudo bastión Joder Un escudo Oye Ah ¿Y qué más? Una serie de fragmento de magia ¿Qué? No hay nada más aquí Escudo 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 bastión El escudo del tío este ¿No? Aquí es guarda 14 Hostia está guapo Está muy guapo A ver ¿Cómo es? Sí 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 Es el que llevaba el otro Rasguño Es verdad Es de agilidad Crítico Físico Bueno Mola más Está guapo Está guapo Pero Ahora mismo Me mola más El buraculo Fuera ¿Qué más he cogido? Ah Esto Voy a llevar uno Solo ¿No? Pero se sabe lo que hace esto Para ganar de un acolito Es algo común Entre el antiguo grupo De frailes Se cree que el amuleto Regeneró sus poderes De creación de hechizos Vale Regenera magia Entiendo Pero no sé No te dicen Lo que hacen Ok Aquí no hay nada más Uy 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 Sufro daño Además Si me meto por ahí Vale Entiendo que no hay nada más Vale Pues Me vuelvo a donde estaba Ahora ¿Qué pasa gente? Pues ya estoy aquí En el otro Vale Seguimos Ahora con Mis seis botellitas Otra vez Como casi al principio Podría tener siete Oh ¿Qué me cuentas? Hostias Se le apela Bastante a la gente La La magia esta El guantelete No puedo girar A su alrededor Vamos Hostia Por levantar el escudo Capullo Tengo runas Macho Luego No sé si serán muchas O pocas Pero tengo No sé Tengo unas cuantas ¿No? Tac Estos están apuntando Por aquí Vale Hechizo listo Hola Anda mira A ver Si me da Es que me cago en la puta Ahora los reviento Con esta mierda De hecho Quizás Vamos a poner una armadura Un poquito más pesada Vale Esta es media Y si me pongo Una pesada Tría Guerrero Buf Por Dios Hace Honor A su nombre Pesado Vale Si guardo aquí No he visto Bueno si Guardar Solo por aparecer aquí ¿A dónde vais eh? Hay más gente No me ha visto O es una trampa Hostias Ven 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 ¿Qué? Vale Puta madre Me he quedado ahí Como un gilipollas Voy a darle A la Afortunadamente He guardado ahí Así que No no Antes es que El tío No me ha visto Hostia puta Hostias Tío El amigo A ver Aquí Es que con el escudo No le hago una mierda Eh Que raro ha sido eso Esto es un espacio Muy pequeñito Ahora No No le he hecho Joder Hostia tío Hace los dos ataques Muy rápido Es que no para De protegerse tío ¿Sabes? No para No se le puede Enganchar por detrás A este Tío Lo tomaré Como un no Vale Tú nunca puedes Quedar más rápido Que ellos Eso me ha quedado Claro Es que ahí Me gustaría Poder Conseguir Engancharlo Por detrás Tío Pero No se puede Tío No se puede No se lo puedo Enganchar por detrás No O sea A ver Ese golpe Ha sido muy rancio Tío Tiene bastante vida Joder Lo que me faltaba No me deja cambiar Bien bien de objetivo Está chungo tío Porque no tengo Mucho espacio Para moverme Y Y me destroza La verdad Estos son mis almas Vamos a subir de nivel Y lo vamos a dejar Por aquí Vamos a ver Uno Dos Tres Y no me da Para el cuarto Si lo sé Me lo guardo A ver Tenía algo Que necesitaba No sé cuánto De agilidad ¿No? Las dagas Estas No Estas No Estas 17 De agilidad Pero claro Eh Estas dagas Por ejemplo A este No le hacen Una mierda Estoy subiendo Un poco de fuerza Porque si no No le hacen Una mierda Y como no le puedo Pillar por detrás Destino Estas Tampoco he pegado Tampoco he pegado Tan rápido No te creas Me voy a poner La otra armadura No Eh Esta Porque es que Soy más ligero Es que la otra Y es mediana Bueno pues Lo dejamos por aquí Y en el siguiente Pues no sé Para dónde tirar Me intentaré cargar Y si no puedo Pues O pasaré de él O iré por el otro lado Aunque no sé Si por ahí vuelvo O a dónde voy Así que nada chicos Hasta el siguiente vídeo Espero que os esté gustando Tanto como me está gustando A mí Y nos vemos en el siguiente vídeo Del canal del Fyfe Adiós ¡Suscríbete al canal!